Buenas tardes a todos, buenas a todas, gracias por estar acá con nosotros. Este es el ciclo de conversaciones A View From The Top, donde nuestra universidad invita a graduados de la UPSA a poder tener una conversación distendida en un ambiente coloquial, un ambiente académico, en el cual se generan conversaciones sobre la experiencia del graduado, sobre su trayectoria y también sobre el mensaje que nos puede dejar a nosotros, a la comunidad estudiantil y también a la universidad. Con nosotros, como bien mencionó nuestra rectora, se encuentra Raúl Strauss Justiniano, es padre de familia de dos hijos, muy apegado al servicio y al fomento de empresas, motivado por contribuir al desarrollo de la región y del país. Como decía nuestra rectora, Raúl es graduado UPSA de la carrera de Administración de Empresas, diplomado en Educación Superior de la UPSA y máster en Ingeniería Financiera también de la UPSA, una trayectoria de toda nuestra universidad. Cuenta con 24 años de trabajo y más de 20 años de experiencia profesional, en los cuales ha tenido la oportunidad de liderar cargos gerenciales y directivos de distintas empresas. Actualmente es miembro del directorio de la Asociación de Ferias de América Latina, presidente para Centro y Sudamérica de la Asociación Global de Industrias y Exhibiciones y también miembro del directorio ejecutivo de dicha entidad mundial. Trabaja como gerente general de la Feria Exposición Santa Cruz, Fexpo Cruz, hace ya siete años. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias, Sergio. Qué gusto estar con ustedes. A nuestra rectora, a la licenciada Lauren, a quien le tengo muchísimo cariño, mucho afecto, mucho respeto por toda la trayectoria que ha liderado junto con el equipo de la UPSA, del que, como ella bien decía, tengo el gusto de haber sido parte, de haber crecido con él, de haber compartido con él, a la licenciada Maristar Parada, a todo el equipo y a los estudiantes también que hoy nos acompañan y que realmente da gusto poder ver cómo la UPSA sigue creciendo, creciendo y fortaleciéndose cada año. Un gusto, Sergio. Gracias, Raúl. Bueno, este ciclo de conversaciones tiene tres partes. Primero, nuestro objetivo es poder conversar con vos sobre la experiencia. experiencia, luego trataremos de caer un poco sobre cuál es tu visión de Santa Cruz y luego algunos consejos finales. ¿Te parece? Perfecto. Bien. Bien, la primera pregunta que se nos ocurre en este tipo de conversatorios es es evidente que la realidad, la coyuntura boliviana y de Santa Cruz está altamente desafiante, sin duda. Venís, estás liderando hoy por durante siete años la Feria Exposición de Santa Cruz. Si hay una de las cosas que uno se enorgullece muchísimo como cruceño es de su feria exposición. ¿Qué hace, Raúl, qué hace su equipo para generar ese optimismo, primero en tu equipo y luego hacia afuera, hacia Santa Cruz y luego hacia Bolivia para que septiembre sea diferente y que la feria sea ese baluarte desde la diferencia del optimismo en esta tierra? Bueno, la feria, antes que nada, antes que una infraestructura, antes que una actividad empresarial o que una vitrina de Bolivia al mundo, diría yo que es un sueño firme, comenzó hace más de 60 años con una visión clarísima a través del liderazgo de CAO y CAINCO y esa visión a lo largo de los años se ha seguido consolidando y se ha seguido reafirmando en todas las actividades que ha ido desarrollando la Feria Exposición. Te diría, Sergio, que lo más importante es ese espíritu, ese alma que es un aporte en realidad de los sectores productivos, del agro y del empresariado a través de CAO y CAINCO para generar un espacio, una infraestructura, un equipo de talento humano una visión que aporten al crecimiento y desarrollo tanto de Santa Cruz como de Bolivia y que miren al mundo porque la competencia, la actividad que nosotros tenemos al ser una feria internacional es a nivel global porque las delegaciones internacionales cuando escogen a qué ferias visitar, no es que dicen quiero ir a Bolivia o quiero ir a Santa Cruz o no, sino que tienen que escoger de todas las ferias disponibles en el mundo. En el mundo somos alrededor de 100 ferias prestigiadas y entre esas 100 nosotros como Fexpo Cruz hemos trabajado una representación internacional muy importante, este año tuvimos 32 delegaciones internacionales de los distintos continentes y ese es el espíritu seguir conectando a Bolivia con el mundo y a la gente de Bolivia con el mundo. Y asumo, y esto seguramente en el equipo de trabajo lo hacen muy bien, es ¿cuál es ese valor agregado que cada año le quieren dar a la feria? Porque efectivamente la feria es la que es, si bien, como bien decís, no es solo la infraestructura, ¿qué ese valor agregado que ustedes sienten que le están dando a la feria y exposición para que se mantenga como el ícono de la productividad en Santa Cruz y en Bolivia? Creemos mucho en el emprendedor, en realidad el héroe de la historia no es la actividad ferial, sino que el héroe de la historia es el empresario, el emprendedor, el productor, ellos son los que tienen las luces, ellos son los que promueven esas oportunidades y el valor agregado de la feria es mantener los mejores estándares internacionales, mantenernos muy relacionados con los principales actores en el ámbito ferial de todo el mundo, seguir mejorando gradualmente la infraestructura, pero sobre todo diría yo es generar confianza, es dar una actividad auténtica en la que emprendedores y visitantes se sientan en casa y esto se lo he hecho con tanto cariño a lo largo de tantas décadas que se ha convertido en un patrimonio tangible e intangible de Santa Cruz y hasta de Bolivia, entonces es una de las buenas noticias que podemos exportar internacionalmente como país. Bien, nosotros la verdad que como universidad también estamos muy contentos, ser parte del grupo CAINCO, así como lo es la feria, porque hace 40 años nos fundó la CAINCO y los frutos de unas instituciones bien formadas y sólidas se notan en el tiempo, así que estamos muy contentos por eso. Quería comenzar con la feria porque quizás es el ícono más importante hoy día de tu actuación, pero eso ha sido el resultado hoy. Bien mencionaba nuestra rectora que has traspasado por diferentes etapas en el camino. Contanos tres o cinco experiencias por las cuales has transitado que te han llegado a obtener donde hoy estás como gerente general de la feria y exposición. Bueno, es una pregunta después de 20 años de experiencia profesional. Es una pregunta que parecería difícil, pero en realidad es bastante sencilla. Es hacer lo que uno le gusta, hacerlo con cariño. Dar siempre esa milla, ese valor agregado. Saber con quién compararse creo que ha sido muy importante siempre compararte con los mejores. Y cuando ya pareciera que no hay con qué compararse, siempre hay la sombra de uno mismo que uno la puede seguir venciendo y superando. Te diría que en mi ámbito de desarrollo he tenido tres dimensiones. La primera la comentabas cuando me presentabas. El tema familiar creo que ha sido muy importante. El tema humano creo que... No es una casualidad en la formación y en el desarrollo profesional. Conversaba hace un par de días con un grupo empresarial y decíamos uno debería, en términos generales, si quiere ser una entidad exitosa, debería contratar por valores y despedir por valores también. Entonces creo que esa es una primera dimensión. Creo que la formación humana no comienza en el colegio y no termina en la universidad, ni en el posgrado, ni en el doctorado, ni en el profesorado, quienes hacen toda la carrera académica. Creo que es algo que comienza con el nacimiento y termina con la muerte del ser humano. Y eso se ve reflejado de alguna u otra forma en la vida también profesional. Creo que la vida profesional tiene distintas formas de desarrollarse. No hay una receta mágica. Hay grandísimos profesionales que han comenzado su carrera profesional en una institución, en una entidad, en una empresa, y que se han mantenido décadas en esa misma institución, entidad o empresa. Hay otros, que es mi caso, que hemos ido migrando, que tenemos una característica diferente, que no hemos tenido la suerte o la dicha de estar aportando en una sola entidad y de ver todo un crecimiento sostenido y permanente de la entidad, sino que hemos ido chupando y adecuándonos a distintas industrias y que ese también de alguna forma se genera en un valor agregado. Y también está el mundo empresarial con el que nosotros estamos muy relacionados, muy cercanos. Y vemos también que la carrera empresarial es muy importante. El tema de forjar emprendimientos, la vocación productiva de Santa Cruz también, el espíritu emprendedor que a todos nos hace. Hay quienes emprenden más desde adentro, hay quienes crean su propio negocio, pero creo que ese es un ámbito también muy importante. Y hay un tercer ámbito que yo no quisiera también dejarlo pasar, que es el ámbito académico y de las lecturas, que es algo que quizá en América Latina y en Santa Cruz es como que nos quieren hacer creer y no es tan así como que en América Latina, a diferencia de Europa o a diferencia de Estados Unidos o Santa Cruz, a diferencia de Bolivia, lee menos o se forma menos. Habemos quienes hemos tenido también la pasión por la docencia y que, como bien decías, también hemos seguido después de graduarnos en las aulas, compartiendo charlas, conferencias, clases con algunos estudiantes, pre y posgrado. Pero quienes no están en docencia, de todas formas, tienen la opción de seguir aprendiendo, no de los jóvenes, pero sí de los libros. Y creo que ese es un activo intangible, infinitamente rico, gigante, invaluable, que muchas veces lo dejamos y pasa desapercibido. Un libro tiene el precio probablemente de una o dos hamburguesas y puede valer ciudades enteras. Entonces, creo que el valor de la lectura, el valor del aprender, de ser eternos aprendices, suma también muchísimo la formación profesional. Qué bueno que mencionas eso, porque una de las énfasis que hace la universidad es tratar de que aquí los estudiantes tengan actividades extracurriculares que fomenten entre ellos también el debate. Y eso quería comentarte. En toda tu trayectoria, ¿cuáles han sido aquellas como acciones o características que has vislumbrado con las personas que has trabajado alrededor que te han dicho, oye, este valor, esta característica, realmente quiero vivirla o quiero incorporarla en mi forma de ser? ¿Qué sé yo? La paciencia, el cuidado, la laboriosidad, la responsabilidad. ¿Cuáles son aquellas que te han marcado que has visto en tus colaboradores más cercanos? Te diría, Sergio, algunos principios que pueden parecer muy simples, pero que llegada la hora del momento, solo cuando uno está con uno mismo, sabe cuál es la realidad detrás de esa milanesa, la verdad, detrás de la milanesa. El primero es que no solo trabajar para uno, no solo buscar plata, que muchas veces caemos en querer perseguir el éxito, y el éxito pues no se persigue, el éxito tiene que llegar solo. Cuando uno lo persigue, a veces se aleja. Entonces creo que el primer valor, el primer principio es trabajar en beneficio de los otros. Hagamos lo que hagamos, estemos en el tema institucional, estemos en el tema empresarial. Ya lo que nos enseñan en marketing, por ejemplo, es que todo comienza con solucionar un problema para otro, entender una necesidad para otros, escuchar al mercado. Todo comienza en el otro y debería terminar en el otro. Que en algún momento, en ese círculo, uno tendrá también sus recompensas evidentes, pero todo debería comenzar y terminar en los otros, en la comunidad, en la región, en el país, en hacerle bien a nuestros núcleos. A veces nuestros núcleos serán más pequeños, más grandes, pero son núcleos al fin y al cabo. Creo que ese es un principio muy importante. Un segundo principio muy importante es que, alejándonos de esta, de esta búsqueda incesante del éxito y de superarse y de competir con el mundo, creo que también hay algunos principios que tenemos que revalorar. Creo que el decir la verdad de forma auténtica, contundente, aunque duela, aunque le peleemos, aunque hagamos mal, es un valor que tenemos que sacarlo a flote. Decir las cosas como son y decir la verdad aunque le hayamos pelado y aunque vaya en contra nuestro. Creo que es un segundo principio muy importante. Y un tercer principio, creo yo que trabajamos mucho en Santa Cruz, en Bolivia, ese estigma también de que no somos productivos y no somos eficientes tiene su parte de verdad y su parte de verdad a medias. Yo te diría que un tercer valor es la inteligencia y la inteligencia en todos sus ámbitos, no solamente la inteligencia técnica. Conversábamos con un colega hoy temprano, creo que la inteligencia emocional el saber cómo hacer las cosas y el hacer las cosas mejor. Creo que ese es un principio muy importante. Creo que es un valor que tenemos que trabajarlo y cultivarlo. Pudiera parecer una habilidad más que un valor, pero creo que en ciudades como las que vivimos y en un contexto latinoamericano con los desafíos en los que estamos, la inteligencia cobra aún más vigor. No somos mejores personas por picar piedra 12 horas y tenemos la responsabilidad quienes hemos tenido determinadas oportunidades de encontrar la forma con inteligencia técnica y emocional de simplificar ese proceso en beneficio de los otros. ¿Sabes qué? Lo que decís ahora me hace recuerdo, hace poco tuvimos una conversación en el marco de una reunión con Juventud Empresa con uno de los fundadores de tugerente.com que nació aquí en la universidad y me decía hemos expandido a México, nos hemos expandido a Perú, pero hemos logrado ese éxito porque aquí en Santa Cruz hemos sido resilientes, hemos tenido inteligencia emocional porque aquí el contexto es desafiante. Cada día no hay diésel, que hay que ser, no hay dólares, este contexto de constantes desafíos en México el emprendedor no es igual que en Europa, pero al final tiene cierta como mayor certidumbre, igual en Perú de alguna manera. Pero ellos dicen haber tenido como escuela sacar adelante una startup en Santa Cruz tiene un valor aleado tremendo porque no es que técnicamente seamos mejores, la inteligencia emocional y la capacidad de volvernos a levantar ante desafíos que son determinantes nos ha ayudado muchísimo. En tu experiencia has visto muchos emprendedores en la feria, también en la época aquí en la universidad, en tu época corporativa, ¿qué vislumbras de aquellos que han tenido éxito y por qué otros se han quedado en el camino? En el tema de emprendimiento uno va escuchando historias y va viendo realidades definitivamente no hay una receta mágica sería mentirles darles tres o cuatro tips o la lista de los mandamientos del emprendedor pero sí les pudiera compartir que muchos de ellos tienen cosas en común son personas y son hombres y mujeres que de alguna forma han mantenido una armonía familiar y personal vemos como grandes imperios y hablando no solo de empresas hablando de ciudades, de países y hasta de imperios han caído por desajustes personales entonces creo que ese es un principio muy importante la supervivencia de la empresa depende del emprendedor y vemos hoy por hoy en Santa Cruz estamos viviendo ya las segundas generaciones las terceras generaciones conversaba la historia de la UPSA estos 40 años de liderazgo yo veía y conversábamos de la construcción del aula magna veía algunas placas y decían me parece impresionante los abuelos los padres yo por ahí ahora en algún directorio con alguno de los nietos también ya trabajando entonces creo que eso no tenemos que subestimarlo el tema humano afecta a los negocios definitivamente un segundo tema que creo que es muy importante es la formación el rodearnos de personas mejores que nosotros no tenerle miedo a a buscar a esa gente mejor es más a esa gente mejor tenemos que contratarla y nosotros estamos acostumbrados en este en esta vorágine del día a día en competir y en ver quién gana y aquí no hay luchas de fuerza ni de poder creo que en la empresa y en los emprendimientos tiene que ser un tema de sumar en beneficio del mercado y una tercera característica que creo yo es no menor y cuando uno sale muchas veces dice desde marcas desde nombres desde prototipos de productos desde formas de hacer las cosas 99% ya está está hecho son adecuaciones entonces el mirar al mundo creo que vale muchísimo y uno puede viajar para pasarla bien evidentemente y puede viajar para la foto el instagram las redes una linda cena un buen vino pero también uno puede viajar para ver mundo y para atraer ese mundo a Santa Cruz y Bolivia que es lo que han hecho nuestros padres y abuelos en el pasado y tenemos los resultados uno de los grandes desafíos que tenemos aquí en la universidad con los estudiantes son el poder controlar las distracciones aquí se habla mucho de la procrastinación y hablamos tenemos talleres muchísimos métodos de enseñanza etcétera pero una vez de que uno vislumbre el camino llega como que a tener ciertas como se conoce a sí mismo para poder conocer quién qué puede cambiar cómo has transitado durante todo este periodo profesional con aquellas tentaciones que te generan ser menos productivo el celular en exceso las distracciones o las múltiples compromisos sociales cómo has logrado mantener este buen balance para que también se haya demostrado un buen éxito profesional y también en una buena relación familiar actualmente conversábamos en una reunión y esto lo comparto con ustedes con toda confianza sé que más allá de la gente que vea esto grabado nadie más lo va a ver el mundo pero conversábamos el tema este de la dopamina y de los estimulantes y de que claro puede haber dopamina en salir a trotar a correr a hacer ejercicio puede haber dopamina en una pequeña barra de chocolate cacao puro puede haber dopamina en un acto sexual puede haber dopamina en el alcohol puede haber dopamina en la droga entonces creo que creo que dentro de alejarse o acercar alejarse de lo que no corresponde y acercarse a los a los sueños creo que una buena técnica es buscar la dopamina correcta y de buscar los estimulantes correctos y de buscar esa motivación que me haga bien y de mantener una disciplina de una vez que uno comienza a hacerlo bien mantenerse haciéndolo bien quiera o no quiera uno tenga ganas o no tenga ganas creo que las cosas que hacen bien están dadas todos las conocemos desde niños las conocemos pero es muy fácil alejarse y creo que ahí el desafío es un desafío ya diario es un desafío en el que en el que uno tiene que formarse es un desafío que hay quienes dicen tarda 21 días en comenzar a formar el hábito tarda toda una vida formar un hombre un prestigio y todo eso se puede puede caer en cuestión de segundos y eso es real pero no tiene que ser un tema que tiene que atemorizarnos sino que tiene que ser un tema que tiene que enfocarnos a hacer lo que realmente queremos hacer a plantearnos cuál es el el desafío la meta final hacia dónde queremos llegar que muchas veces también nos falta nos vamos dejando llevar pero tenemos que soñar y dejar claro dónde queremos estar y de ahí para para atrás comenzar a vivir el día a día con un plan bastante estructurado yo creo que hay mucho que cambien el camino el plan en realidad no sirve para seguirlo el plan sirve solamente para tener una excusa para llegar el plan hay que cambiarlo todos los días pero hay que tener pero hay que tener un plan para cambiar entonces uno no tiene un plan para seguir uno tiene un plan para cambiar con el día a día pero esa meta y esa dopamina correcta y ese hacer lo que uno tiene que hacer con ganas o sin ganas creo que es infinitamente importante en la vida de todos nosotros ya que has abierto un poco tu intimidad ¿cuáles son tus tres dopaminas buenas de Raúl Strauss? yo te diría la primera el tema familiar comenzaste con eso mis hijos mi familia la segunda creo yo que es importante formarse para poder formar y tener cierta dosis de fuerza para poder dar esa fuerza entonces en las labores de liderazgo también si el objetivo final no es uno mismo pero uno es también un medio entonces tenés que pensar en vos mismo tenés que formarte tenés que leer tenés que hacer ejercicio tenés que alimentarte bien tenés que descansar las horas mínimas necesarias creo que ese es un segundo elemento y un tercer elemento que creo que yo es muy importante es el tener una meta mucho más allá de de la plata el éxito ir más a un tema de fe y de colaborar y de hacerle bien al mundo creo que esa 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 visión mucho más grande que un edificio mucho más grande que un automóvil que algunos viajes te mueve más de lo que uno pudiera creer si la visión está trascendental del hombre de la persona creo que ayuda a que todos nosotros podamos tener un fin por encima de nosotros mismos termino con una última pregunta esta primera parte todos aquí somos parte de una revolución que comenzó el 30 de noviembre del año 2022 que es la inteligencia artificial generativa que ha ayudado a que tengamos acceso ya existía sin duda pero a partir del 30 de noviembre con el lanzamiento fugaz que tuvo ChatGPT y otras aplicaciones hemos llegado a tener acceso con mucha más facilidad a la inteligencia artificial uno de los grandes desafíos que tenemos en el mundo es que esa inteligencia artificial sea una herramienta y no que sustituya el trabajo de las personas ¿cuál es tu visión acerca de esto? ¿cómo crees que los estudiantes que están formando hoy en las aulas se enfrentarán a un desafío quizás mucho más fuerte de lo que nosotros nos estamos enfrentando en el mundo laboral actual? ¿y cuáles serían tus sugerencias acerca de esta visión más humana en su formación y también la relación con la visión formación técnica? En países latinoamericanos donde no tenemos desarrollada una estructura técnica a diferencia de algunos países europeos creo muy importante el tema profesional tenemos que fortalecerlo en el sentido de que van a haber menos puntos medios como bien decía Sergio la inteligencia artificial nos va a destruir empleos labores formas de pensar y van a ver quienes se van a quedar en ese en ese estadio destruido tienen la opción de salir del estadio la guerra está cantada y hay quienes van a construir nuevos estadios mucho más grandes con segundos pisos con ascensores con aires acondicionados quienes van a viajar a Marte quienes se van a teletransportar quienes van a hacer retos maravillosos quienes van a estar transformando el mundo gracias a la inteligencia emocional artificial pero también muy orientados a un trabajo que va comenzando desde niños uno cuando analiza casos de éxito uno ve que esa formación de toda la vida al lado de la tecnología no la puede uno reemplazar en un curso de tres semanas o de tres horas no es que uno se despierta y dice voy a entrar al mundo de la inteligencia artificial es algo que tiene que uno tomarlo como un hábito de vida es un tema maravilloso pero también es un tema serio porque detrás de nosotros hay familias detrás de nosotros hay ciudades hay países quienes tenemos la dicha de tener una formación profesional en países como los nuestros y en ciudades como las nuestras tenemos también una responsabilidad con la región con el país entonces creo que tenemos que usarla no olvidemos también esto que yo les decía del mundo de ferias pasa lo mismo con el mundo profesional ya no solamente competimos con profesionales de Santa Cruz y de Bolivia competimos con profesionales en todo el mundo y tenemos que estar a ese nivel y es algo creo que lo conocemos pero que todavía no lo estamos viviendo en la correcta dimensión y es un desafío es un desafío de hoy de ayer pudiera decir alguien pero no quiero atormentarlo es un desafío es un desafío de hoy y hay que darle la dimensión que merece bien ahora pasamos a una segunda parte esta segunda parte busca tu visión de ciertos aspectos voy a comenzar un poco con tu visión de Santa Cruz y tu visión productiva bien mencionaste que la feria creada por Caínco y por CAO es un pilar fundamental así como nuestra universidad pero ¿qué crees? ¿cuál es tu visión de la visión de la Santa Cruz productiva la visión de la Santa Cruz inclusiva hacia adelante de aquí hacia adelante? el futuro de Santa Cruz tiene un potencial increíble es un futuro muy prometedor por el lado del talento humano creo que tenemos profesionales de primer nivel creo que estamos listos para competir con el mundo sin lugar a dudas creo que las generaciones que vienen también tienen muchísimo que dar en el liderazgo no solamente futuro sino también actual de Santa Cruz y Bolivia creo que lo peor que nos pudiera pasar es perder líderes o exportar líderes creo que algo muy importante es que tenemos que buscar todo tipo de exportaciones salvo de talento humano creo que este principio que fomentaron nuestros padres y abuelos que nosotros volvamos quienes de alguna forma tuvimos la oportunidad de salir y de conocer un poco algunos otros países volver e implementar creo que nosotros tenemos que formarlo hoy por hoy con nuestros hijos también quienes salgan a hacer algún estudio de posgrado afuera piensen cómo adecuarlo a Santa Cruz y Bolivia creo que podemos ser y somos un referente en toda la región vemos ciudades que en 5 o 10 años se han transformado ya no solamente se habla internacionalmente de los destinos país ya se habla también mucho de los destinos y de las marcas ciudad pero también tenemos que pensar ya como país también tenemos que construir una Santa Cruz que genere y asuma el liderazgo que merece también a nivel país producimos más del 70% de los alimentos que consume Bolivia somos una ciudad y un departamento que tiene un potencial impresionante con medidas que ya están sobre la mesa y hay otro elemento que creo que es muy importante y que esto desde la época del inicio de Bolivia como Estado está sobre la mesa de alguna forma fue replanteado y vuelto a poner con el memorándum de 1904 es la situación estratégica de Bolivia para América Latina geográficamente tenemos vecinos que son una fábula y de alguna forma tenemos dos opciones y es tal cual lo que conversábamos de inteligencia artificial o nos quedamos y nos absorben o realmente aprovecho lo que está aprovechando un México con Estados Unidos lo que pudiera aprovechar un Santa Cruz un Bolivia con Brasil con Argentina con Perú y hacemos y cumplimos sueños de toda esta gente que viene el tamaño de la economía si bien ha ido creciendo a lo largo de los años tenemos desafíos muy importantes que los estamos viviendo ya los percibimos lo vemos en el día a día la gente lo está sintiendo no es misterio para nadie pero también tenemos un potencial muy grande y las medidas están entonces creo que es un tema de comenzar a hacer cosas de tomar las decisiones correctas y de pensar también más allá de los próximos 5, 10, 20, 50 años hay quienes en el mundo empresarial decimos ya hacer presupuestos para más de dos años planificaciones estratégicas año y medio suena largo pero para pensar ciudad y país no podemos quedarnos en ese año y medio o en esos 5, 10 años necesitamos ese liderazgo pensado para los próximos 20, 50, 100 años hablando de liderazgo muchos de los estudiantes de la universidad una de las grandes fortalezas que tiene la universidad es la formación de líderes vos también has liderado durante tu vida institucional ciertas instituciones ¿cómo vislumbras cuál sea tu consejo para los estudiantes UPSA de ser líderes y qué se necesita para ese liderazgo en cualquiera de los ámbitos en los cuales se involucren? yo les diría en el tema de liderazgo que cada uno escoja su camino hay campo para todos sobran las opciones faltan los líderes en realidad muchas veces creemos que hay que pelear por un liderazgo y que tenemos que ganar un liderazgo y realmente es cuestión que uno escoja dónde quiere estar que uno haga lo que tiene que hacer y uno automáticamente va a ser nombrado líder muchas veces cuando yo recuerdo mis años en la universidad ahora estando más aún sentado con ustedes uno yo comencé a dar clases muy joven entonces yo hacía preguntas a quienes tenían más años dando clases estaba Jorge Tensoro que trabajé muchos años con él también primero en la misma oficina después como colega docente y que ahora nos vemos y hacemos ejercicio juntos entonces yo les preguntaba divido a los estudiantes por grupo y es una anécdota personal y tengo que nombrar un líder no, no vos no nombres líderes me decía alguien ellos se van a nombrar solos y rapidito y si no se nombran va a aparecer alguien que asuma la posición de liderazgo de forma auténtica y de forma natural entonces el primer consejo es no no peleen los liderazgos vean dónde quieren estar en qué quieren aportar y el liderazgo va a llegar solo ese es un primer consejo pero un segundo consejo es que uno tiene que ganarse la camisa tiene que hacerle el saco tiene que dar la talla como también me comentaba uno de mis mentores y para que te haga la camisa para que entre el saco para dar la talla uno tiene que ejercitarse uno tiene que fortalecerse y el último consejo es que una vez que lleguen al liderazgo no sientan que están en la cima hay la soledad del líder también porque en la cima muchas veces hay muchos liderazgos pero hay muchos momentos de soledad y hay momentos donde está uno solo y muchos dependen de lo que uno decide y de lo que uno define no es llegar el tema es mantenerse y el una vez que uno está en una cima saltar a otras cimas sin olvidarse de qué es lo que nos ha traído estar les diría yo siempre preparado para bajar de la cima igual que como uno subió porque las cimas también y este tema de los liderazgos son temporales uno tiene que construir un liderazgo para que otro lo asuma no para que uno se quede en ese liderazgo entonces creo que es algo también que no tenemos que perder de vista no somos presidentes de algo ni fundadores ni gerentes generales para quedarnos de presidentes o de gerentes generales o para tener el mimo o para tener el aplauso o para tener el premio sino que estamos ahí para mejorar y pasar a otros creo que ese es uno de los retos principales del liderazgo que no tenemos que perder de vista buenísimo bien y uno aspecto que aquí en la universidad hacemos mucho énfasis es que los estudiantes a la par de que se forman muy bien en aspectos técnicos o habilidades duras también tratamos de trabajar con ellos muchas habilidades blandas vos crees en tu época que has trabajado mucho con colaboradores cuáles son aquellas habilidades blandas de tus colaboradores no tanto tuyas sino de tus colaboradores que vos valoras y decís con él o con esta persona o con este o este individuo veo que esto lo va a llevar lejos ¿cuáles son aquellas características? yo les diría sin temor a equivocarme la primera es valores creo que el tema de valores es algo que no podemos omitir y no podemos perdonar cuando falta no podemos omitir cuando no está lo segundo que creo que es fundamental es el tema de comunicación la comunicación viene también con la lectura vuelvo a a ilvanar ese hilo pero creo que el poder hablar es importante muchas veces no podemos expresarnos de la forma en la que queremos y la capacidad de decir nuestras ideas de defender nuestros puntos de vista creo que es fundamental pero hay una segunda capacidad más importante aún que hablar como parte de la comunicación que es escuchar muchas veces la gente no escucha creo que el escuchar es fundamental pero el escuchar realmente absorbiendo entendiendo poniéndote en el lugar a otro no es quedándote callado y esperando que el otro se calle para vos responder todo lo que no escuchaste que dijo y que vos pensabas que vos querías decir entonces creo que la capacidad de escuchar es fundamental una tercera capacidad creo que es la capacidad de aprendizaje muchas veces creemos que el aprendizaje se da pues en la juventud decimos los niños los jóvenes son esponjas uno se sigue sintiendo joven yo los veo a estos jóvenes de 20 me sigo sintiendo igual que ellos pero ellos ya me dicen señor y claro pues son jóvenes de 20 yo ya tengo 40 y algo entonces uno se va sintiendo de a poco que ya no tiene esos 20 o esos 15 pero la capacidad de aprendizaje yo les garantizo es la misma y es algo que no podemos perder de vista es algo que el aprender de las historias ajenas el aprender de los errores el escuchar a los padres yo les digo eso es mucha cosa muchas veces y también otro aprendizaje de alguien me decía decirle algo a tu hijo pero si realmente querés que tu hijo escuche mejor pedirle a otra persona que se lo diga a tu hijo porque muchas veces no escuchamos a las personas que nos aman yo les diría escuchen con mucha con mucha sabiduría a la gente que los ama son consejos que valen el doble pero también tienen que escuchar a gente que es como ustedes quieren ser entonces no escuchen consejos de gente que es como ustedes no quieren ser ahí también tenemos que tener mucho cuidado porque también recibimos consejos de gente que nos aconseja cosas que no ha podido lograr en la vida entonces creo que esas son tres habilidades a la hora de la escucha vi un experimento social muy interesante en el cual dos personas conversando uno le contaba al otro un mensaje en particular pero el otro tenía el celular al lado y sonaba un mensaje whatsapp y lo miraba pero lo dejaba lo miraba y lo dejaba diez minutos después otra persona le hace preguntas sobre lo que le conversó y no entendió nada pero misma conversación celular fuera o guardado en el bolsillo o no sonó nunca y captó todo lo que la persona le comunicó creo que nos distraemos mucho a la hora de escuchar también a veces pensamos que es solamente sentarse escuchar pero si está el celular lo miramos y una de las cosas que ayuda muchísimo decía este este mensaje es si vas a escuchar a alguien absténete de la distracción dale el cien por ciento de tu atención porque también bueno eso pasa seguramente a mi pasa mucho en las relaciones de pareja porque mi mujer me dice algo y yo estoy y no la escucho en realidad y eso de escuchar creo que es fundamental así que te agradezco ese consejo que creo que para todos nos puede ayudar sobre todo a los estudiantes que a veces en clase no están cien por ciento mirando al profesor las últimas preguntas que quería hacerte sobre esta segunda parte nuestra universidad es parte de un de un concepto que es fundamental en la educación es la relación universidad-empresa somos creados por la entidad gremial empresarial más importante de Bolivia has transitado de la universidad al mundo corporativo y creo yo que sos una de las personas que nos puede ayudar mucho a poder dar un mensaje de la importancia de esta relación universidad-empresa y como nosotros podemos relacionarnos mejor con la empresa y como vincular mejor la academia con el mundo empresarial si este esta relación universidad-empresa es un es un hermanamiento que se ha dado muchísimo y vemos yo tuve la oportunidad de hacer un posgrado en Washington y y lo vemos en Estados Unidos muy muy firme no solamente que que los graduados salen los mejores graduados salen con con trabajo sino que los mejores graduados salen con una visión de hacer empresa y las empresas también tienen un rol muy activo dentro del financiamiento de determinados programas dentro de universidades la cátedra fulano de tal la sala este sutano de tal entonces creo que el el lograr que el sector empresarial que lo hemos logrado en Santa Cruz y por eso también el éxito de esta universidad todo este trabajo que se viene haciendo la realidad la relación cercana con el sector empresarial es fundamental en el liderazgo de la universidad y creo que también la visión de los estudiantes de estar estudiando físicamente presencialmente escuchando lo que se les está diciendo pero también con la mente ya en el sector empresarial desde los 15, 16, 17 años es fundamental ayer charlaba con mi hijo menor que todavía tiene 12 11, 12 y y charlábamos cabalmente de esto charlábamos del mundo empresarial y alguien pudiera decirme muy chico para charlarle a tu hijo de 11 o 12 del mundo empresarial pero yo creo que no que no es un tema de de una etapa cuando ya estamos graduados sino es un tema de una etapa desde la niñez siguiendo por la universidad y hay algo que yo creo que es muy importante y es que la gente sale de la universidad sin experiencia y es otro de los grandes temas en el mundo universidad empresa creo que en el sector empresarial tenemos muchísima experiencia algunos un poco más algunos un poco menos pero tenemos gente con 20 con 30 con 40 años de experiencia en la medida en la que esta pólvora que es la experiencia porque también no han pasado en vano esto que también nos decían los abuelos de respetar las canas esos 20 30 40 años de experiencia no han pasado en vano pero no son perfección tampoco entonces ni la experiencia nos hace dioses tampoco tengamos la que tengamos entonces combinar esta chispa de los 20 30 40 años de experiencia con el talento la fuerza la curiosidad del joven graduado creo que puede prender un fuego infinito y creo que es uno de los grandes retos contemporáneos que se vive en el mundo entero hablaste mucho de la empresarialidad en la formación empresarial y también en la universidad tratamos de que la visión sea no solamente de formar directivos que es buena no solamente de formar jefes que es buena sino de saber hacer entonces uno de los aspectos fundamentales que tenemos en la universidad es buscar que el estudiante conozca cada uno de los aspectos de ciertos procesos pero conozca muy bien porque para enseñar hay que saber y para liderar hay que primero haber conocido lo que se quiere enseñar ¿cuál sería tu mensaje para los estudiantes que quieren enseñar a hacer y enseñar a liderar? Bueno mi consejo sería mantenerse siempre vinculados con la realidad a veces y es muy fácil de vincularlo yo no sé quienes trabajamos acá en Santa Cruz cuán seguido vamos al mercado nos subimos a un micro vamos a una boletería cuán seguido le damos la mano a un guardia de seguridad si conocemos cómo se llama la persona que nos trae el café en la mañana cuántos hijos tiene si alguien cercano murió en los últimos 30 días si algún hijo está enfermo o no otro tema que yo creo que es fundamental es el conocer de alguna forma los sueños de la gente con la que uno trabaja creo que eso nos catapulta muchísimo y otro tema que yo creo que es fundamental y que no tenemos que perder de vista cuando cuando proyectamos es que no tenemos que perder la importancia del hacer cosas simples de alguna forma nosotros tenemos una bendición que tenemos cierta ayuda aún en América Latina en general con temas operativos por los niveles de formación porque otros países nos llevan 100, 200, 300, 500 años pero el levantarse y recoger un papel del piso el tender nuestra cama el cocinar de vez en cuando el lavar alguna vez nuestra ropa el planchar alguna camisa cuando estemos de viaje y el enseñar a hacer eso a nuestros hijos y el hacer eso también en nuestras empresas creo que tiene un valor infinito y muchas veces lo subvaloramos nos hace bien a nosotros nos lo hace bien a la empresa nos hace bien a nosotros a echarnos y recoger el papel la grandeza de lo ordinario de lo pequeño tal cual bien pasamos a la última parte que son unas preguntas que podrían tener estudiantes o personas que nos puedan acompañar así que si alguien quiere hacer alguna consulta por favor bienvenida a las consultas adelante por favor gracias buen día querido Raúl ¿cómo estás? yo ya estabas hablando de inteligencia emocional es un inteligencia muy importante ¿cuál de los distintos tipos de inteligencia emocional te parece que sería una de las que pudieses catalogarla como una de las más importantes en cuanto por ejemplo quizá el tema de la educación tal vez ¿no? o sea de un docente a un alumno sí gracias por la pregunta George un gusto también recuerdo las charlas y la docencia también con el papá de Giorgio gran docente de la UPSA y creo que es eso y creo que eso responde a la pregunta creo que el quedar en el recuerdo después de 10, 20, 30 años creo que esa es la inteligencia emocional que tenemos que buscar como más allá del nombre que querramos ponerle o del término técnico yo les diría cómo hacer que los recuerden y que los recuerden bien lo fácil es que nos saludan que nos aplaudan que nos den algún premio que nos saquen alguna foto eso es lo fácil yo les diría en términos de inteligencia emocional qué tuviéramos que hacer para que después de 10, 20, 30 años seamos recordados y si queremos soñar más lejos y queremos hacer ciudad y país cómo hacer para que los próximos 100 o 200 años seamos recordados y trascendamos creo que eso además de una inteligencia técnica tiene que ser a través de una inteligencia emocional porque porque a través de eso llegamos a las personas y sin las personas no vamos a poder trascender nunca ¿alguna otra consulta? Muy buenos días señor Raúl mi pregunta es si es que usted considera que ha encontrado su ikigai el ikigai es una filosofía japonesa que es la razón de ser que es la intersección de lo que uno es bueno lo que uno ama hacer lo que le pueden pagar a uno y lo que el mundo necesita buena pregunta te diría muy sinceramente que estoy en proceso que todavía no he terminado unos cuantos retos que me he propuesto creo que voy por buen camino agradezco a todas las personas que me han ayudado creo que no he llegado solo pero creo que este tránsito aquello que soñás aquello en lo que sos bueno aquello que la gente necesita es un tránsito que se acaba cuando cuando cambias de de mundo entonces estamos en fase de construcción al igual que todos ustedes Jorge tenías una ¿Cómo estás Raúl? Un gusto estar aquí en tu conferencia bueno es como sabemos hace mucho tiempo yo quisiera que nos expliques un poco que además del éxito que uno lleva que ha ido creciendo y mostrando los caminos también ha tenido fracasos ha tenido caídas y esas caídas también se enseñan también se se muestran para que las personas que están detrás de uno o que uno quiere incluir deban corregirlas ¿Cómo has podido llevar por ejemplo esas situaciones que todos las tenemos con tu gente con tu ambiente con tu empresa? Es una muy buena pregunta porque claro hemos conversado de lo de lo lindo pero pero el mundo está hecho de siempre de estas dos caras y no hay lo lindo sin lo feo entonces es muy cierto lo que dice don Jorge que hay muchos errores en el camino hay muchas cosas que uno quisiera por momentos borrar a pesar de saber que aquello que aquel error que uno comete a uno lo ayuda a futuro y que al final es parte de un proceso hay quienes dicen no verlo como errores verlo como como aprendizajes y si tuviera que pasarles algunos aprendizajes de estos errores yo les diría a ustedes los jóvenes el primero se los di escuchen a la gente que los ama no tomen consejos de gente que no no es como ustedes quieren ser siempre vean no solamente el consejo también la fuente pero también les daría algunos otros consejos de estos errores yo les diría estén muy preparados para para lo que hay afuera tienen que y cuando les decía suban suban a los micros vayan a los mercados conversen con la gente tiene que ver también con algunos temas que que no son muy gratos y que uno tiene que conocerlo uno tiene que 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 ser león para para defender a los amigos para para defender a los animales al al resto de los animales entonces tienen que formarse tienen que fortalecerse van a tener que pasar algunas situaciones no gratas es real hay muchos temas que tenemos que trabajar aún en Santa Cruz y Bolivia y y tenemos retos serios hay que tener mucho cuidado con las con las firmas con los temas formales hay que tener cuidado con con las intenciones y hay que saber les diría yo probablemente lo más importante hay que saber a quién a quién acercarse y de quiénes alejarse hay temas y y esto es fundamental hay temas que realmente uno puede cambiar y que los va a cambiar hay temas que uno no va a cambiar y esos temas que uno no va a cambiar uno tiene que ser lo suficientemente sabio como para alejarse no creer que uno puede hacer todo y hay que saber cuáles uno sí puede cambiar y cuáles no y los que no es mejor alejarse pues muy bien hemos llegado exactamente a la hora prevista muchísimas gracias Raúl por esta excelente conversación por habernos ayudado a entender mejor desde tu mirada tu pensamiento de líder como nosotros desde la universidad y en lo individual podemos ser mejor cada día así que muchísimas gracias un aplauso para Raúl muchas gracias un aplauso para Raúl